hola cómo están en esta oportunidad el problema que tenemos acá el siguiente tengo este juguete si yo lo coloco de lado cierto se puede ver que acá está el origen o la grilla y lo que yo quiero que obviamente esté en este punto o esté en esa base no cierto reglada que está acá ahora cómo se soluciona primero tengo que tener marcado el origen o sea es conveniente tener eso para tener una referencia espacial la herramienta es alinear entonces alinear significa tomar una parte de la superficie de algún componente en este caso el juguete por ejemplo podría ser la parte baja de la pala un lateral dependiendo el caso o el chasis etcétera o una parte una rueda yo siempre me fío de algo que yo sé que está apoyando así que es plano por ejemplo ahí y después marcó una parte del origen ahora qué pasó bueno aclaro que no está funcionando porque hay que fijarse que para hacer esa ese movimiento no tiene que haber una pieza fija el espacio en este caso la base que está ahí y todo como todo está ensamblado no permite mover el objeto en su plenitud o sea yo no lo puedo desplazar solamente la pala porque está con un ensamble de tipo revolúte lo puedo mover solamente este este objeto entonces lo primero sería a la base botón derecho sacar el fijo ahora sí los vamos a alinear buscamos el mismo punto y obviamente con él la base bueno ahí está en posición cero apoyar en el espacio el detalle que si yo lo muevo obviamente se mueve todo y eso se soluciona volviendo a colocar la base en posición fija posición de captura no es cierto y ahí estaría listo eso es una forma la otra forma sería por ejemplo crear un dibujo por ejemplo en esa base el dibujo es una harina en realidad l y ahí tendríamos que utilizar el concepto de no alinear sino de ensamble ella la hago línea constructiva terminó el boceto entonces ahora yo digo j vamos alinear ese punto ahí que lo que está haciendo lo está colocando libremente no es cierto y también funciona lo importante que acá también este objeto que pasa en este caso como está ensamblado como un sketch sobre la punta de la pala todo lo otro se mueve entonces obviamente un error ahí dejamos la base fija y ahí ya el objeto no se moverían o si no haría una invertida el otro que en rectificar siempre está está esta medida por ejemplo dice derecha esto debería ser frontal y están se definir como frontal y ahí estarían todas las piezas ahora isométricas perfecto estaría bien bueno esto es alinear mediante él obviamente la la herramienta de alinear valga la redundancia o también alinear mediante un sketch bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención